Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a dar un pequeño vistazo, como lo ven aquí, ¿quién es el? Chuakawao, a este hermoso par, es en conmemoración a los 40 años del Imperio Contra Ataca 5, Adidas decidió hacer esta colaboración con Star Wars para traer este hermoso par y no más, miren la caja, es genial, es muy muy linda, evidentemente nos damos cuenta que vienen, que son las de Chuakawa, este icónico personaje con su personalidad única y como las vemos es un modelo de unas Adidas Rivalry High, en este caso pues viene con muchas cosas raras y no es solo la caja y pues bueno, vamos adentro, miren, primero que todo la caja pues tiene un estilo diferente, si tú las quieres usar únicas exclusivamente para tenerlas exhibidas y no ponértelas nunca pues haz lo que tu corazón dicte, porque pues es tu dinero y pues yo lo haría, y como vemos acá, miren esto, tiene un afiche de Adidas con el Chuaka, wow, qué lindo, y en la parte de atrás viene también con un trozo del banner de la película original, wow, genial, 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 para los amantes de esta marca es genial, y pues bueno, elos aquí, es un par súper lindo, que viene con varios detalles, varios detalles, los que son, yo no soy especialista en Star Wars, realmente, pero los que son especialistas los van a dar mucho más que yo, los que yo noto cuáles son, vemos acá en la parte superior, pues una piel, cierto, que viene muy similar a la del personaje, junto con la lengüeta, en la lengüeta encontramos el, como el pelo así de, como el de Chuaka, súper lindo, y la, y la correa que utiliza Chuaka, como ven en la imagen, la correa que utiliza Chuaka en la película, es esta misma, pero que tiene especial, que también se le puede quitar, viene acá, no lo voy a quitar el de abajo, pero también se puede quitar abajo, para que quede solamente esto, si quieres lucirlas así, en realidad es un par súper genial, realmente, sí, es un par súper bonito, tiene muchos detalles, por lo menos trae, para los coleccionistas, trae unas joyitas que puedes utilizar en diferentes partes del zapato, que, díganme en los comentarios, qué es esto, para los que saben, para los que saben qué es esto, evidentemente, el Chuaka, pues, es Chuaka, pero qué es esto, sí, cuéntenmela ahí en los comentarios, es un par, como les decía, que viene por los 40 años, súper bien diseñado, cierto, eh, miren la, la plantilla, también trae toda la temática de Chuaka, es un par súper lindo, vamos a mirar el otro, mírenlo acá, esto no se los había mostrado, pero miren, el, el Star Wars, en los, en los cordones, genial, realmente, pues, nada, son detalles que son estéticamente muy, muy chéveres, cierto, aquí trae a Shui, y aquí también, mírenlo, nada, para el amante de este tipo de zapatos, pues, es, es súper genial, queremos que los vieran, son zapatos bastante exclusivos, como les digo, coleccionables, si tú eres un sneakerhead real, pues, sabes que este tipo de zapatos es para tenerlos exhibidos sin utilizar, aunque los puedes utilizar sin ningún tipo de problema, su suela, digamos que también dura restos o amortiguación, evidentemente, es un par que se utilizaba en su tiempo y en su época para baloncesto, por eso son tan altos, cierto, no es lo más cómodo del mundo, para qué vamos a decir mentiras, aunque la parte, digamos que superior, se siente cómoda, pero la amortiguación, pues, es muy, muy baja, pero, pues, para caminar y eso, si los llegas a utilizar, pues, son geniales, pero nada, miren, quiero que vean los detalles, aquí los detalles del cuero, como, como en diferentes texturas, como si aquí fuera un poco más, más, digamos que más sucio, más graso, en otras partes no, nos parece súper, súper genial, bien, queremos que lo vieran, queremos que vieran todos los detalles, por lo menos esto, digamos que la caja, también trae, trae detalles alucientes a la película, que, pues, nos parecen súper geniales y, pues, nos gustan mucho, como les decía, son la Rivaly High, y, pues, nada, espero les haya gustado tanto como a mí este par, cierto, pues, aquí vienen sus cordones, pero no se los vamos a poner hasta que el dueño de las nenas se las ponga, porque son para un amigo de nosotros, que es coleccionista y que le encantan ese tipo de zapatos, entonces, pues, nada, amigos, amigas, con ustedes estas zapatillas de Adidas de Chewbacca, si les ha gustado, nos 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 ha gustado, estamos en los comentarios hablando, si quieren ver más de ese tipo de pares, cuéntenmela en los comentarios y estaremos buscando más para hacer más y más contenido de este. Si no hayan suscrito, les recomendamos suscribirse al canal para que estén al tanto de nuestro contenido, si pueden compartir el contenido con amigos y conocidos, será excelente para que puedan ayudarnos a crecer y poder dar contenido a la mejor calidad del canal. Gracias por el video, amigos, y hasta la próxima.